Nos vamos ahora a charlar con Mariana Yury, que es senadora por la Unión Cívica Radical. Hola, Mariana Nico Yacoy, en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes. Yury, Jury, ¿cómo debo pronunciarlo correctamente? Jury. Jury. Jury, así de sencillo. Así de sencillo. Mariana, bueno, ahí se está discutiendo sobre autoridades, ¿no es cierto? Autoridades de bloque y autoridades de cámara. Mariana, contame un poco primero cómo ha resuelto la Unión Cívica Radical, sus propias autoridades. Bueno, en la Unión Cívica Radical ayer hemos tenido una reunión para un poco delinear lo que va a ser nuestro trabajo futuro en el Senado, en un Senado absolutamente distinto para el que hay que prepararse de manera distinta y para terminar de discutir nuestros roles. Y en ese contexto hemos, por supuesto, ratificado la unidad del bloque, que viene trabajando junto hace mucho tiempo. Y hemos elegido sus autoridades, hemos elegido a Eduardo Vizky como presidente del bloque. Y me han honrado con ser la secretaria general del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Hubo, Mariana, tal cosa como una disputa en la cual vos fuiste, como ha trascendido los medios, candidata a la presidencia? No, en realidad desde hace un tiempo veníamos conversando sobre cómo íbamos a constituir un poco el equipo de gestión, digamos, en ese sentido. Ustedes piensen que vamos a tener la particularidad como la va a tener el Senado, digamos, un poco el peronismo va a quedar sin Cristina. Nosotros quedábamos sin presidente del bloque desde hace mucho tiempo, como lo hizo también Luis Naiden. Se iba también Alfredo Cornejo, que se va como gobernador. El presidente del PRO también se iba un poco, que el interbloque perdía todas sus autoridades. Así que, bueno, veníamos conversando sobre cómo lo íbamos a hacer. Y, bueno, digamos, sobre todo lo hicimos, he de decirlo, en mucha armonía, digamos, poniendo sobre la mesa qué es lo mejor que teníamos para dar cada uno. Y por eso lo resolvimos, incluso sin una votación, fue por un consenso general. Tal cual. ¿Esto es de alguna manera un reflejo de una batalla, no sé si mayor, pero distinta, que es la que podría darse por la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical? Porque hay alguna interpretación donde te ponían a vos del lado de Cornejo y a Vizqui del lado del gobernador de Corrientes. Mire, yo le voy a decir lo que yo pienso y, por supuesto, no tengo autoridad para hablar en nombre de todos los dirigentes del radicalismo. Yo creo que la Argentina está frente a una situación muy compleja. La política argentina también, los ciudadanos creo que nos han dicho mucho en estas elecciones y que tenemos que estar muy concentrados en llevar soluciones a la gente. Y que muchas veces esas disputas internas, esos personalismos exagerados, llevan a que distraigamos a dónde tenemos que estar trabajando. Yo vengo de Mendoza, de una provincia donde hace mucho tiempo venimos resolviendo en armonía estas cosas. Y esto es lo que hace que en unas horas va a ser por primera vez que un gobernador radical le entrega a un tercer gobernador radical. Y yo se lo adjudico a las buenas gestiones, pero también porque las buenas gestiones pueden estar concentradas en lo que hay que estar concentrado. Eso no quiere decir que en un proceso de paso haya distintos dirigentes con aspiraciones. La verdad que es genial que en un partido político haya mucha gente con aspiraciones de querer ocupar los lugares, pero eso no puede ser la vida misma y no se te puede ir la vida en esas cosas. Eso es lo que pienso también de cómo tenemos que resolver en el Comité Nacional nuestras autoridades. Si hay más de una persona con aspiración de ser presidente, me encanta. La verdad que me parece genial, insisto, que haya gente que tenga ganas de ocuparse de estos temas, pero hay que resolverlos con salud y después terminarla y ponerse a hacer lo que hay que hacer. Ya lo creo. Así que abogás de alguna manera por una solución de consenso, si fuera posible, también para la presidencia del Comité. Y si no, insisto, si no se votará, lo que no puede ser es que estemos todo el tiempo abocados a ese tema. A ver, hablando de abocamiento, vas a tener un montón de trabajo en la Secretaría Parlamentaria porque va a ser un gobierno muy particular, ¿no es cierto? Con mucha actividad legislativa, aparentemente, mucha ley importante que va a haber que estudiar y respecto de cada una, decidir si acompañarlas o no. Esa es un poco la función de la Secretaría Administrativa de un bloque, ¿no? Perdón, parlamentaria. ¿Vos sos secretaria parlamentaria? Secretaria General, hoy tenemos solo Secretaría General en el bloque. Ah, bueno, se unen las dos cosas, entonces. Más trabajo todavía. Sí, bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque nosotros lo hemos denunciado muchas veces. Nosotros venimos de un Senado que estuvo a disposición de las causas judiciales de Cristina y donde cada vez que queríamos avanzar sobre alguno de los temas que aquejaban de verdad a los argentinos, el primer tema era la jueza Figueroa y las causas judiciales de Cristina y todos estos temas que la verdad que no nos impedían trabajar. Ojalá que esta nueva etapa nos encuentre distinto. Estamos aguardando, pero la verdad que no tenemos ningún tipo de detalles de lo que se ha anunciado en los medios, pero no tenemos ningún detalle de que el nuevo presidente enviaría al Senado de la Nación un paquete importante de leyes que nos vamos a ocupar de estudiarlos. De hecho, dentro de la Secretaría hemos constituido y fortalecido y ayer ya hemos tenido la primera reunión que tiene que ver con el grupo de asesores. Hemos hecho una coordinación del grupo de asesores para estar preparados del estudio profundo a lo que estimamos que van a ser las medidas que va a mandar el presidente. Ok, ok, ok. Probablemente entren por la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, la verdad que no se lo puedo decir porque aun cuando tuvimos una reunión con la vicepresidenta Vida Roel se lo preguntamos. Algunos dicen que entrarían algunas por diputados y otras por senadores. Es solo una especulación, digo, lo digo en ánimo de explicarlo. Probablemente las de orden económico ingresen por diputados y las institucionales ingresen por Senado. Recuerden que hay algunas leyes que sí tienen reglamentariamente algún ingreso por una Cámara o por otra. Sí, 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 tal cual. Presupuesto, por ejemplo, y así. Ahora, Mariana, resueltas entonces las autoridades del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado. ¿Qué va a pasar con las autoridades de la Cámara? Ahí sí está más complejo. Bueno, parece pacífico que debe elegirlas o proponerlas el gobierno, el presidente. Pero ¿cuándo? Porque empieza a haber una especulación sobre que eso debería ser en febrero. A ver, en las próximas, voy a tratar de no confundirlos mucho porque es un tema reglamentario que la gente seguramente no entiende y no debería por qué entenderlo, pero lo vamos a explicar rápidamente. Ah, no, pero acá somos como medio ñoños en ese sentido, así que no gusta, no hay problema. Ah, muy bien, muy bien. En las próximas horas va a haber una sesión de jura. Así es. Tenemos ahora una pequeña reunión, pero aparentemente se va a circuncribir a que sea una sola sesión de jura. Esto quiere decir que los senadores que fueron electos recientemente van a tomar su juramento para empezar a ejercer sus funciones a partir del 10 de diciembre. No habría elección de autoridades hoy. Lo que nosotros sí creemos es que si bien reglamentariamente dice que son en febrero, los usos y costumbres del Senado han sido que los años en que se cambia presidente también de inmediato se eligen las autoridades de la Cámara. Por supuesto que tiene autoridad suficiente la vicepresidenta de la Nación para pretender que su presidente provisional del Senado, que además es la tercera persona en su sesión, y los secretarios parlamentarios se elijan. Por lo cual el radicalismo se ha puesto a disposición para tratarlos hoy, pero si no también para lo que parecería ser que va a ocurrir en las próximas horas, es que hoy va a ser una sesión de jura y que inmediatamente que la vicepresidenta nueva entre en funciones el próximo lunes, llame a una sesión de inmediato para la elección de las nuevas autoridades. Esa es alguna alternativa que se las anticipo. Claro, y ahora uno que siempre pensando mal y qué sé yo. Entonces, Dios mediante, lograrían nombrar nuevas autoridades, que serían a propuesta de la vicepresidenta entrante. Por supuesto. ¿Y esto con qué tendría que ver? Con una cosa de orgullo, ¿no quiere la vicepresidenta saliente ser quien convoque a esto? Yo no quiero hablar en nombre de otras personas, digo, por ahí se lo deberían preguntar a Cristina Kirchner por qué no lo ha hecho, digamos, yo la verdad que lo desconozco. Está bien, lo vamos a imaginar, entonces la respuesta, porque no creo que nos conteste. Mariana, te agradezco muchísimo por la charla, éxitos en esta gestión como secretaria general, entonces, del bloque de senadores, y estaremos charlando, seguramente, en la medida en que crecen las leyes. Muchas gracias a ustedes, y bueno, la semana que viene, ojalá ya tengamos las autoridades nuevas constituidas en el Senado. Esperemos, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Es Mariana Jury, que es senadora nacional, lo es por la provincia de Mendoza, Unión Cívica Radical, recientemente votada por ese bloque como secretaria general del mismo.